Ok, aquí estamos con Conchi. Conchi. Y bueno, has preparado la paella, ¿no? Sí. Bueno, los dos, ¿no? Los dos. Mi compañero y yo. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo la cocina? Cosas así. Cuarenta años. ¿Cuarenta años? Cuarenta años estamos. ¿Y siempre trabajáis en fiestas y cosas así? Sí, al aire libre. Y hacemos de todo. Paella, caldereta, cocido, migas, barbacoa, lo que nos pidan. Qué bien. Y supongo que esta temporada es la temporada más ocupada. Muy buena. Esta temporada, el mes de agosto, es lo mejor que hay. Porque son todas las fiestas de todo el pueblo. Aquí tenemos el pan y las cubiertas. Me voy aquí. Para nosotros es el mes más fuerte de que tenemos. Sí, claro. Entonces... ¿Trabajáis como cada fin de semana o...? No, depende. Por ejemplo, yo esta semana tengo todos los días completos. ¿Todos los días? Todos los días. No libro nada. Wow. Luego, por ejemplo, el mes de junio, solo viernes, sábado y domingo. Algún día salteado. Ajá. Y en invierno menos, claro está. Vale. Y, por ejemplo, una paella así de grande, porque queda la mitad, enorme. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo se lleva? Nada. En cuestión de una hora está hecha. ¿En una hora? En una hora está hecha, sí. Joder. Sí. Y no traemos nada preparado. Nosotros el sofrito lo hacemos aquí. O sea, sofreemos el pimiento, la cebolla y todo. Luego va el pollo, el sofrito, luego el marisco todo congelado. Ajá. Y ya el fumé está hecho y luego que son 15 minutos y ya está. Qué bien. Y a ver, ¿cuántos kilos de pollo, por ejemplo, lleva? ¿De pollo? Pues lleva 30 kilos. ¡30 kilos! ¿Y marisco? Marisco lleva almejas, lleva 4 kilos, gambas 5 kilos, calamar 5 kilos y me faltaría, que me faltaría el calamar. La gamba, el mejillón, otros 5 kilos. Guau, la almejilla. Y la almejilla, ya. Y ya lo he dicho. Y ya está. Luego ya su pimiento, su guisantito y nada más. Y todo el cariño de los cocineros. Claro, que es importante también. Que ese es el secreto. Sí, claro. Cocinar con cariño y cambiar todo, ¿no? Y tradicional. Sí. Como cocina tradicional. Nosotros somos una empresa pequeña, los tendis, de tendillas somos. Y la verdad que cocinamos en vivo y en directo. Qué bien. La última pregunta. En Inglaterra es muy común preparar una paella con chorizo y con otras cosas. ¿Qué opinas? Pues que sí. No, señora, no. Una solo, por sí. Porque es que si no, adiós los platos. Pero, perdona, yo opino que de todo hay que probarlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Castilla-La Mancha, la paella es de mixta, ¿vale? En Valencia le echan garrafón, le echan conejo. Hay otros pueblos que le echan costillas. Yo he probado y a mí me gusta. Sí. Entonces, a cada uno nos gusta lo nuestro, ¿vale? Pero yo reconozco que de todo hay que probar. Sí, claro. Y estará bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no, eh? Pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a los dos. Y han dicho que la paella es fenomenal, ¿eh? Gracias a vosotros y a usted por la entrevista. Muy bien, muchas gracias.